No te preocupes porque al final, todo obra para bien, Dios, mirando hacia arriba, está en control. Mira, yo sé que voy para acá, pero estoy chiquitando de noche. Un reflejo. Y él, y él de nuevo, y el te dará lo mejor. Y él, verdadera. No, y él te dará lo mejor. Después viene algo así de pensar, pero tengo que escuchar la música. Deme la letra, ¿quién tiene la letra? Yo. Grabate en el toto.